Música 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 ¡Aquí son todos, Arabia! Mamari Ocondori Aquí son todos, Arabia Mamari, Ocondori Chupando a Dama Juana toda la madrugada Comiendo una empanada, le encantamos así Llegó el fin de semana, pitan y targada Las chicas agitaban y cantaban conforme Cruzito que animaba, tocando barroñón Para la paisanada que llegó del interior Aquí son tus aranías, mamá nido condorés Lo que pasa es que uno tiene muy parada la nariz Lo otro en la lluvia, con la coca y el maíz Aquí son tus aranías, mamá nido condorés Aquí son tus aranías, mamá nido condorés ¡Bandoñón! ¡Y las palmas en casa! Bueno, estos son los azotes Los azotes somos una banda de música con humor Y tintes de conciencia, digo yo siempre en el speech Pero lo cierto es que los azotes somos una rara fusión, algo nuevo Algo nuevo en la historia de Salta Porque la verdad que con el zorro del bandoneón Quisimos cantar como Jorge Roja, el chaqueño Las figuras ya que todos conocemos Como los Beatles Como los Beatles Pero no nos salió Pero sí nos salió entretener a nuestros amigos Pasarla bien Hacer divertir a la gente que nos escucha Entonces decidimos hacer nuestras propias historias Y contar un poco Cómo es Salta Porque es verdad que aquí son todos Los Arabias, Mamá Nido, Condorí Y lo vamos a llenar delmi Estoy seguro Porque los Arabias, Mamá Nido, Condorí Entran gratis Así que Le vamos a hacer una invitación Ahora lo más próximo El 10 de diciembre Estamos tocando En la Plaza de España Por los Derechos Humanos Yo aprovecho para contarle a la gente que no me conoce Fernando Ruarte Soy abogado Me hago el cantor Gracias a Rubén Que es un gran músico Preséntate, Basor, por favor Bueno, yo soy Rubén Soy folclorista Rockero Y tanguero a la vez Bueno, el Basote nació porque Uno busca algo original Y quiere salir un poco De lo que es una laguna Donde estamos todos los artistas Y tratamos de hacer temas Como el Cuchile y Zamón Como él dice Ojalá Es imposible O querer hacer Algo atrás de alguien Pero nos salió esto Que es gracioso Y estaría bueno Que le presentemos a la gente Un tema Que se yo Uno de los más graciosos Que quizá le guste a alguno A otros no ¿Quién hizo eso con el papel? No, perro con aca De una Perro con aca Para que la gente conozca Un poco de los azotes Un, dos, tres Dos Para vos que venís a hablar Para vos que dormiste en mi cama Para vos que regaste y planta Yo quería juntarme con vos Pero vos Me juntaste con tu perro Yo quería amanecer con vos Pero vos Me juntaste con tu perro Perro con aca 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 más graciosos y con los que podemos salir a flote los bazotes viste porque queríamos hacer algo distinto y si te pones a cantar algo de amor que se yo ya se escribieron todo y hay que jugar un poco con el humor y la inteligencia de la gente, algunos no saben comprender, otros no, apuntamos a que la mayoría se caiga de risa por no decir creo que siempre hemos sido bizarros aparte, siempre hemos hecho cosas que darían vergüenza a mucha gente, claro hay que ser un poco atrevido en la vida porque el que no se atreve a más no pasa, pasa desapercibido digamos, si no te atreves a más quizás te puedan ver, te pueden ver, alguien te puede ver en la tele o en el facebook, nos despedimos con esta, si son 10 minutos nos despedimos con esta. para el ciego que llevamos dentro, el ciego que todos queremos ayúdenme que no veo, ayúdenme que no veo, el sistema me pone ciego, el sistema te pone el sistema que te avigenta, el sistema que te violenta, ayúdenme que no miento, nos mienten en la iglesia, nos mienten las religiones, hay políticos que mienten, nos quieren en nuestras casas, enmohecidos, pero no lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer, no, porque aquí están los azotes, sonando un vivo, para la gaceta, y los amigos, ayúdenme que no veo, ayúdenme que no veo, el sistema me pone ciego, el sistema me pone ciego, el sistema te quiere sombri, el sistema te quiere dormido, no quiere que te expreses, no te te quiere aturdido, obnubilado, sin reír, y sin gozar, la vida es así, todos llevamos un ciego, para el ciego que llevamos dentro, ayúdenme que no veo, ayúdenme que no veo, el sistema me pone el sistema me pone ciego, ayúdenme que no veo, el sistema me pone ciego, ayúdenme que no veo, el sistema me pone, y le decía, el sistema me pone ciego, Ayúdenme que no veo,